Las olas me la trajeron, las olas se la llevaron Y lejos de mi se fueron aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste no sabes si está lo que he llorado Por ti, ay por ti, por ti mi priectita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todita y oh mi alegría Cruzando los anchos mares y bajo el pálido azul del cielo Ando en busca de mi prieta, ella es el ángel de mi manuelo Por ti, ay por ti, por ti mi priectita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todita y oh mi alegría Perdí hasta la esperanza, perdí hasta la esperanza Perdí hasta la esperanza